Tres polémicas de Gabriel Cuadri. El excandidato presidencial y hoy diputado federal del PAN ha sido a tendencia nacional en varias ocasiones, pero no por su brillante trabajo, sino por sus escándalosos comentarios. En enero de 2019 opinó que si México no cargara con los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Su tuit provocó tal indignación que el gobernador de Oaxaca le exigió una disculpa pública, pero esta nunca llegó. Después, en marzo de 2020, Cuadri fue a tendencia tras aparecer en un tendedero para denunciar casos de acoso sexual en la Universidad Iberoamericana. Y este 2022 ya tuvo su primer escándalo. El diputado fue sacado de un programa de televisión de CNN luego de que el conductor lo acusara de promover un discurso de odio contra las personas transexuales.